Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida, yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre, ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando desde las seis de la tarde Que has de venirte volando, antes que mi amor se acabe Te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre, ya te tenía señalada Que has de venirte volando, ya te asombre, ya te asombre Que has de venirte volando, ya te asombre